¡Hey! ¿Qué tal chavales? Segundo, como siempre soy Nase, estamos aquí en un nuevo gameplay de GTA V y en este caso no va a ser un gameplay porque os voy a explicar en qué consiste la nueva actualización de GTA V recalco ya desde ahora, desde el vídeo, solamente está disponible en Next Gen, o sea, en Play 4, Xbox One y me imagino que en PC no sé, en PC no estoy demasiado metido, siento de verdad las personas que tengan la Play 3 y la Xbox 360 porque yo tuve las dos y realmente me jode bastante que se vayan a ir a la mierda tan pronto esas consolas sabiendo que todavía les podía quedar mucho futuro por delante. Pues bueno, ahora cortando ese tema que yo ahora tengo la 4, no me debería de importar mucho, pero me se ponen en la piel de la gente y pues no sé. Os voy a explicar en qué consiste la nueva actualización que es bastante graciosa y bueno, podéis divertiros muchísimo para los que os mole el tema de los trucos así y movidas así y pues al acabar con este puto su normal voy a enseñaros lo que vendría siendo la actualización. Bueno, para los de Play 4 tenéis que mantener pulsado el panel táctil como para entrar en lo de suicidarse y que os gusta tanto hacer a los hijos de puta que estáis en un tiro en online y le dais al panel táctil y le dais a suicidarse pues a ese panel táctil tenéis que darle justamente a ese panel y veis aquí GPS, inventario, objetivo, informe, modo director pues entráis en modo director que es la nueva actualización y seguro que quieres iniciar el modo director le dais a aceptar y los de Xbox me imagino que será manteniendo pulsado el botón back si el mando es el mismo que el de Xbox 360 debe ser el del botón back bueno, como aquí podéis ver podemos elegir entre actores, ajustes y mil cosas actores, hay animales que yo no tengo ninguno desbloqueado no sé por qué la verdad tenemos playeros, bueno, os voy a enseñar dos de cada toda la gente así que va a la playa, ¿no? el maricón de playa este y más gente bueno, disfraces tenemos aquí uno de alienígena uno de astronauta, uno de payaso uno de mimo uno de pogo el mono del espacio y bueno, etc, etc tenemos de zona del centro de la ciudad gordos, negros, más gordos y más gordos y un drogadicto, un negro etc, etc señores de emergencias tenemos un guardia costero agente del FBI y bueno, esas cosas bandas tenemos un peón altruista un siervo altruista y bueno, gente así, ¿no? drogadictos, como les llamaría yo y personajes de los golpes yo no tengo ninguno tampoco, no sé por qué pero bueno trabajadores tenemos aquí bookstar, sobra, granjero, jardinero y bueno, mil cosas militares, bueno, todo el ejército más o menos entero, ¿no? y como podéis ver hay personajes online está el mío, obviamente porque no hay otro personaje online aquí profesionales piroto piroto, sí piloto de aerolínea un vigilante negro uno de negocios informal drogadicto un chef etc, etc personajes especiales nada de deporte bueno, todo lo que tengáis si os pasaste la historia de GTA tendréis más gente yo es que no me la pasé ni de coña y paso, de verdad aunque muchos me la recomendáis pero yo paso personajes de la historia tengo a Frankin a Michael y transporte pues tengo esta gente de los transportes cerro residencial tengo gente así un poco así como pija y mierda seca maleantes pues álamo bowling rogue y gente así, ¿no? y bueno y como podéis ver yo me voy a coger los disfraces el de payaso porque es el que más gracia me hace sin puta duda y os aviso porque a mí me ha costado y si sois tan nulos como yo os tiene que costar luego os aviso de una cosa hora del día la vamos a poner de mañana o del amanecer yo diría de amanecer no, va de mañana que sale mejor tiempo despejado nublado navega no sabía esto vale, vale perfecto sirve de peatones 66% 66% no invencibilidad si balas ardientes si munición explosiva si cuerpo explosivo si supersalto si coche de estantes te voy a poner que no baja gravedad si y esto no sé lo que es pero bueno y yo ahora para seleccionar lo que habéis seleccionado o sea lo que tal tenéis que ir otra vez a actores disfraces y clicar en el que le dierais y ahora le das y te piras y ahora vamos a liarla parda 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 pero parda pardísima a ver hostia carga que no me jodas vale como podéis ver soy un payaso en un ambiente nevado que pega de hostias a la gente vale vale os vais a cagar hijos de ¿ahora qué? Dios mío que puto caos venid aquí hijos de puta venid venid hostia venid aquí hijos de puta tío es como grita tío fijaros si como grita el retrasado eh tío ¿qué tal? bueno 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 esto promete bastante venid hijos de puta buah qué guapo chaval flipa eh arde 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 ay no 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 arde no arde vale buena zona del cine vaya retraso vaya retraso como grita chaval colega venid 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 disparame hostia disparame disparame coño disparame a ver a ver qué más tengo por aquí cuchillo a ver botella botella mi madre chaval venga deja de rayar ya hostia deja de rayar ya mi madre chaval este puto juego en lo que se convirtió tío a ver puño americano venga hijo de qué hombre hijo de qué hijo de qué hostia le pisé la cabeza ahí chaval esto nos revienta me imagino no nada esto no bueno no me jodas no te caigas please vale te caes tío no seas no seas no seas bueno pues como veis es bastante divertido la verdad yo me lo estoy pasando de puta madre es que esta zona del mapa no es que me la conozca demasiado joder a ver vale parezco aquí spiderman o algo raro tío ahora parezco un gilipollas cayendo bastante dios mío mirar como se retuerce en su normal pum triple B twist no se que hace ahí pum venga para el suelo que pedos wey que pedos que pedo mira mira quiero ver si alguien me da pelea de verdad de verdad de verdad de verdad tío vale no huyen huyen de mi huyen de mi huyen de mi huyen de mi los dos normal como no van a huir si este puto pavo es dios este pavo es jesucristo tío a ver a ver si funciona con esto también naaa que putada va oh 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 ahí hay un enemigo a un policía a la ambulancia la ambulancia la ambulancia mi madre mi madre chaval mi madre te voy a matar hijo de puta no vas a dar pum bueno se acabó aquí la la tontería mi ma lo que lo que hacen los tegracias son las hostias os lo juro eh voy a ir a por ti lol como te cambia la trayectoria con las balas mira 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 que guapo venga hijoputa vas a morir mi madre chaval como va esto eh eh bueno chavales pues esta fue la pequeña demostración que que os puse vale eh voy a ver si me voy a online que os quiero también enseñar el nuevo coche que me compre a ver si me une bastante rápido ahí online por invitación vale eh bueno el modo director como veis está guapísimo de verdad o sea además con el payaso a mi me moló me moló la hostia me moló la hostia voy a subir más vídeos haciendo el gilipollas que pena que no lo pusieran en online mínimo que lo pusiesen en sabes en sesiones privadas para que para con los colegas así sin que fuera mucho caos no en las públicas sino en las sesiones así privadas online molaría mucho que lo pusieran sobre todo para hacer un poco así el gilipollas ¿no? me llaman al móvil no sé por qué vale qué guapo qué guapo qué guapo el modo director chaval qué guapo aunque sinceramente desde mi punto de vista hubiese preferido que metiesen algún arma random así antigua además rockstar es muy experto en eso de meter armas antiguas y esas mierdas y bueno no sé bueno vamos a entrar al garaje a ver si tengo aquí el coche bueno Zosso como puedes ver aquí está el Audi R8 el Audi R8 aquí lo tienes que se llama Obey 9F en este juego y aquí este no es el Audi R8 que se llama que es el Dinka Jester que en realidad no sé qué vehículo es pero bueno que te confundiste y ya te lo dijo triple pero yo también te lo digo y que sepas que te queremos los dos un poquito un poquito un poquito bueno un saludo Zosso y a todos los que habéis visto este vídeo gracias por verlo darle a like si de verdad os gustó y queréis más modo director del GTA V y bueno chavales recuerda Zosso Audi R8 no Audi R8 y bueno chavales esto fue todo por el vídeo y chao chavales hasta la próxima chavales y chavales chavales